Buenas suscriptores, aquí los encontramos comiendo ahorita, bueno ya almuerzo y desayuno mi amor Mi amor sí desayuno ya, bien solo para andar con las pilas bien puestas Así que gracias a ella y a la niña Rosita y que les han dado esa bendición Y aquí estamos disfrutando aquí con mi esposa Lucy Callejas Hasta hoy vamos a disfrutar la bendición de la niña Rosita Rosita Pérez Rosita Pérez Así es Miren mi pollito, pollito de Henry Ahí está Viene ensalada, viene papa, viene gaseosa Miren la gran tomatote que viene ahí también Sí, vamos a comer un gran tomatote que este lo compramos aparte porque queremos desayunar y almorzar bien Así es Este es pancito, aquí está la salsita, es una comida muy rica Así es Ya que este pollo lo asan así al carbón por ahí está, lleno de enseñar ahí en la partecita Bueno ahorita les vamos a enseñar ahí que están haciendo los pollos rostizados, ahí los vamos a enfocar sus víctores, ahí están, miren Ahí están dándole vuelta ahí a todos los pollos rostizados, así que aquí estamos ya, como les dije, ya estamos desayunando y almorzando de un solo Desayunando y almorzando porque no sé qué actividad vamos a hacer ahora, todavía no lo hemos decidido, pero ya pronto vamos a ver qué hacemos Así es, así que gracias ahí a la niña Rosita por la bendición y aquí estamos mostrándole ahí a la niña Rosita que... Ajá, a la niña Rosita Pérez le estamos demostrando que... Que aquí estamos comiendo con Luz y Callejas con mi esposa Pollo rostizado, no sé de quiénes más vienen días de no probar este pollo, pues aquí les pueden ver Bueno, el pollo Bonanza, ahí están, miren Bonanza, miren que bonito todo el diseño que le han hecho, es un nuevo diseño para todos Ahí están los retratos ahí, los cuadros que he puesto Así que aquí estamos ahorita ahí con Luz y Callejas Y hemos venido al pollo Bonanza Bonanza, así es Y este pollo va al carbón, va moviéndose así, van sacando toda la grasa del pollo Así es Y lo van a comer rico, gracias a la niña Rosita Pérez, gracias por la bendición madrina Y que Dios me la bendiga siempre, va y coma algo rico también Bueno, así que gracias a la niña Rosita Pérez por la bendición Así que aquí les mostramos lo que estamos comiendo del dinerito, del dinero que los envió La bendición La bendición, muchísimas gracias Una vez más que ha demostrado que nosotros no ocupamos el dinero que nos regalan nuestros suscriptores Lo ocupamos únicamente para comer, medicamentos y demás cosas que tenemos de necesidad Así es Más básica, porque nosotros no pedimos nada Y cuando pedimos es que de verdad necesitamos, no alcanzamos a cubrir nosotros con nuestro presupuesto Así es De lo demás, yo no le pido nada a nadie de ahí Pero si alguien quiere brindarnos la mano, pues nosotros bienvenido Bienvenido, así es Gracias a mi Diosito Así que bueno, ahí dejamos este video Vencer es para todos Compartan y denle like Y suscríbanse aquí al canal de LucyRsb Y la suscripción es de Choto Adiós, hasta otro video más Adiós 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 Adiós